Hola que tal, hermanas, hermanos, guerreros de la conciencia, pues nuevamente aquí vamos a continuar, en el anterior video pues no tuve que interrumpir por algunas cuestiones técnicas, pero bueno vamos a continuar con el tema de Kiawit, ya les había, yo he estado platicando un poquito, algunos aspectos esenciales de Kiawit, la lluvia, bien, en este momento voy a entrar en algunos otros detalles relacionados con Tlaloc, ya que Tlaloc está relacionado con la lluvia, con Kiawit, y bueno, precisamente aquí tenemos a Tlaloc, unas representaciones en códices, aquí hay un códice ya redibujado, verdad, que se puede ver con más claridad, les mencionaba que Tlaloc, pues también es el que provee el rayo, uno de los atributos de Tlaloc es el rayo, ya que Tlaloc está asociado con los fenómenos meteorológicos, evidentemente que uno de ellos es la lluvia, y voy a entrar en algunos detalles muy interesantes relacionados con la dualidad también que tiene Tlaloc y que tiene la lluvia. En este momento voy a hablar de los aspectos duales o terribles. Llama la atención, si nosotros analizamos el glifo que representa a Kiawit, estas son tres representaciones de Kiawit, muy similares, Kiawit se puede representar, tiene representaciones de diversas formas, diversos estilos, dependiendo el tlacuilo, es decir, el que dibuja los códices, dependiendo la época, en fin, incluso el grupo étnico-cultural en el que se hayan realizado estos glifos. Pero básicamente la forma es, conserva ciertas características que son comunes. Llama la atención que Kiawit sea representado con colmillos con colmillos o con estos dientes como si fueran unas fauces. Lo mismo sucede con Tlaloc. Pues bien, ¿qué tendría que ver la lluvia con colmillos? Con colmillos de fiera, por cierto, por cierto, de animal depredador. ¿Qué nos habla? ¿De qué nos está hablando este detalle? Bien, el ojo, por ejemplo, también. ¿Sí? Bueno, vamos primero con el ojo. ¿De qué nos está hablando el hecho de que a un evento natural como la lluvia se represente de esta manera? Como está aquí. Bueno, primero, si observamos los anteriores glifos del tonalpohuali, es decir, cipacli, ocelot, masat, xochit, acatl, mikixli, tiawit, pues nos vamos a dar cuenta de un detalle muy interesante y muy significativo. Los animales están representados por sus cabezas, no por sus cuerpos, sino por sus cabezas. Lo mismo observamos en el osomatli, el mono, la misma coat, la serpiente, el itsquintli, o perro, el mismo coscacuautli, el sopilote o el buitre, el agua, por ejemplo, también está representada con una cabeza. ¿Sí? El ejecatl, el aire, también es una cabeza y el coautli, o el águila, también es la cabeza del águila. Lo mismo el toxtli, o conejo. Son glifos representados por las cabezas de animales y en el caso, por ejemplo, de xochit, es la cabeza de la propia planta, de la propia flor. Recordemos que la flor tiene un tallo, que sería su cuerpo, y la parte superior sería la flor, equivalente a su cabeza. Bien, esto es interesante. Kiawit es un elemento inorgánico, es la lluvia, es agua, que cae del cielo, que cae de las nubes, y entonces, ¿por qué lo representan también con un ojo y con colmillos? Como si fuera la cabeza de algo, ¿verdad? Es también una cabeza, básicamente es una cabeza. Bien, esto es muy interesante. Yo les decía que la cabeza representa la parte celestial, es la parte superior, es la parte donde están los sentidos, es la parte donde mora, en el caso de los animales, el cerebro, el órgano, encargado de los procesos del pensamiento y de los procesos de la percepción de los sentidos. Es ahí donde, en la cabeza, donde se encuentran los ojos, la nariz, la boca, el mismo tacto, es decir, la piel que enviste la cara, en el caso del humano, los oídos. Esto es interesante porque el anahuaca concebía el resto de los elementos de la naturaleza, incluyendo los animales, las plantas, incluso hasta los mismos fenómenos meteorológicos, los fenómenos que ocurren en el cielo, los consideraba como si fueran personas, como si fueran seres pensantes, seres sintientes, al igual que nosotros los humanos. De aquí es donde se deriva este concepto de que veíamos dioses por todos lados. Miles de dioses tenían los anahuacas, según dicen los oscurantistas de la academia, que interpretan todo bajo los esquemas eurocentristas, donde sabemos que los griegos, los romanos, los mismos egipcios, las culturas de allá de occidente, pues efectivamente tenían un panteón, es decir, un lugar de todos los dioses, donde veían deidades a las cuales se adoraba, a las cuales se les pedía favores, a cambio de ofrendas, a cambio de sacrificios. Y entonces, pues trasladan toda esa concepción eurocentrista, europea, occidental, hacia nuestra cultura y pretenden explicar de la misma manera nuestra cosmovisión. Bien, es verdad, aquí también, aquí la diferencia, aquí sí voy a matizar las diferencias, es que los mayas, voy a hablar de los mayas, los maestros, grandes, enormes maestros mayas, uno de los seres más sabios que han pisado este planeta en la antigüedad, que no le piden absolutamente nada a ninguna otra civilización o cultura que haya existido a lo largo y ancho de este planeta. Los sabios mayas incluso superan, en muchos aspectos y sentidos, en elevación espiritual, en intelecto, en capacidad matemática, astronómica, arquitectónica, conocimientos de física, de acústica y óptica plenamente demostrados y comprobados por la arqueología moderna. Incluso conocimientos de topografía, de geología, vaya, la ciencia era muy avanzada realmente en las culturas del antiguo México, del antiguo Anáhuac. Bien, Inlaquech, decían los mayas, significa, yo soy otro tú, y responde el otro yo, Jalaquén, tú eres otro yo, yo soy otro tú, tú eres otro yo. Esa es la base de la cosmovisión de los antiguos Anáhuacas. Ellos veían un reflejo de sí mismos en todo lo que existe. Todo es un espejo, todo es otro yo, un árbol es otro yo, un animal es otro yo, un insecto es otro yo, una flor, una planta, un grano de arena es otro yo, el sol es otro yo, el sol es otro yo, la luna es otro yo, las estrellas son otro yo, todo el universo es otro yo, yo soy, nosotros somos el universo mismo, percibiéndose, observándose a sí mismos. Ese es el gran mensaje, la gran esencia profunda y oculta, desconocida, de nuestra cosmovisión ancestral, Anahuaca. Todo es Dios, si es que pensamos en un concepto de Dios. No me gusta abordar el tema religioso, porque desgraciadamente estamos muy condicionados, programados por religiones, el judeo cristianismo, en fin, que fue implantado en nuestras tierras después de esta invasión, después de esta conquista llamada. Borró por completo esa cosmovisión ancestral, que se basaba en el orden cósmico, en la unidad de todas las cosas diversas. Todo es uno y lo mismo, pero manifestado en formas diversas, en formas diferentes, porque el universo es muy creativo, o Meteot, el principio do al creador de la existencia. Crea, crea todo el tiempo, incesantemente crea, y todo lo hace distinto, todo lo hace diferente, pero en todo el gran espíritu da dor de vida y palnamoguane. El Tloquenahuac, el maya koyatzin, está presente, manifestándose en formas diversas, para crear este drama cósmico, en el cual el hombre, el anahuaca, el maya, el tolteca, está descifrando el gran enigma, el gran misterio de quién es, de quienes somos nosotros mismos. A través de observar, de estudiar, de comprender, de meditar, de reconectarse con el gran todo, en su diversidad infinita de formas. Y al final, el tolteca descubre, que el teotl, la energía cósmica, imbuye, fluye, de la misma manera, en un grano de arena, que en un sol, que en una estrella, que en un planeta, que en el mismo ser humano, en el mismo hombre, porque él se sabe uno, se sabe todo, y quiere expresarlo, sentirlo, manifestarlo. Por eso estudia, por eso investiga, por eso busca las montañas, se va al Tepeyolot para estar con él mismo, meditar, aquietar, aquietar la mente en mi Kistli, matar el pensamiento para que el maná del cielo, la lluvia, Kiawit, lo llene, lo impregne, y le haga saber quién es, de dónde viene, a dónde va, desde dónde ha existido, desde cuándo, para saberse eterno. En el Nikanashkan, aquí y ahora, donde no hay tiempo, no hay espacio, todo es infinito, todas las formas se crean, una y otra vez, unas se acaban, mueren, se transforman, cambian, todo cambia, todo se expande, todo vibra, todo se mueve, porque todo es vida, y la vida fluye, en todo lo que existe. solamente en la búsqueda de lo alto de las alturas, se puede percibir tal realidad, el mundo del Nahual, que decía don Juan, la otra realidad, donde se rebasan los límites de la percepción, de los sentidos ordinarios, y se entra, en los reinos espirituales, en los reinos de los cielos, en los reinos cósmicos, donde el Tolteca busca, la libertad total. pues bien, esa es, la esencia profunda, de la enseñanza quetzalcóica, de estos hombres, que llegaron a ese nivel, de conciencia, que unieron, en ellos mismos, la conciencia de los cielos, representada por el quetzal, y la conciencia de la tierra, de la madre tierra, del mundo material, en el cual estamos parados, que es la serpiente. Esa unión de conciencias, de lo de arriba con lo de abajo, de lo de adentro con lo de afuera, es lo que le ha permitido al hombre, saber quién es, descubrir y descifrar, el drama de la existencia, humana, en este mundo, en este Tlactipac. y esos sabios, sintetizaron esa visión, esa visión adquirida, en estos momentos de contemplación, en el monte, en la montaña, todos los hombres de sabiduría, todos los hombres que han buscado, la trascendencia espiritual, han buscado las montañas, el Tepeyolot, el corazón del monte, como los lavas tibetanos, por ejemplo. Se han construido pirámides, plataformas piramidales, que se elevan hacia las alturas, no para adorar dioses, sino para reconectar, el reino de los cielos, con la tierra, y disolver, la ilusión de la separación, y fundirnos, con lo eterno, con lo trascendente, que siempre está representado, por los cielos, por lo de arriba, por lo que el hombre, que camina, se siente incapaz, de llegar, físicamente, pero que, sabe, que en su espíritu, hay alas, que se tienen que desplegar, pero para todo, hay un tiempo, para todo, hay un momento, y en este mundo, se requiere esfuerzo, sacrificio, pero el sacrificio, no es matar a otros, y ofrendar su sangre o corazón, el sacrificio, es el esfuerzo, de nuestras propias resistencias, vencer nuestras propias resistencias, el sacrificio, es un acto consciente, que va dirigido, a vencernos, a nosotros mismos, a nuestra dualidad, a nuestra sombra, a nuestras limitaciones, a nuestros miedos, a nuestras emociones negativas, ese es el camino del guerrero, eso es lo que pretende el camino del guerrero, realmente, y ahora voy a entrar, al aspecto dual, de Kiahuit, todo es dual, todo en la existencia, se manifiesta en pares, de opuestos complementarios, hay una arriba, hay una abajo, hay un día, y hay una noche, hay luz, y hay obscuridad, ¿qué sucede, cuando, deja de llover, ¿qué sucede, cuando la madre tierra, el cielo, no nos entrega, de esa gran bendición, que es la lluvia, y viene la sequía, que sería lo opuesto, pues viene la desgracia, viene el hambre, la muerte misma, eso es lo que representan, estos colmillos de Kiahuit, los mismos colmillos, de Tlaloc, el aspecto, feroz, predador, terrible, la lluvia, es una bendición, pero si se sale de equilibrio, se puede convertir, en una auténtica maldición, los elementos, también tienen su lado dual, su lado feroz, su lado terrible, de una bendición, se pueden convertir, en una maldición, son hechos, que pueden ser observados, por cualquiera de nosotros, quienquiera que haya visto, un torrencial aguacero, y las inundaciones, que provocan, las lluvias excesivas, sabrá de lo que estoy hablando, el agua, la lluvia, puede, arrasar, también, puede, destruir, es un gran poder, una lluvia, en exceso, puede, acabar con las cosechas, arrasar con todo, a su alrededor, los mexicas, sabían de esto, los anahuacas, no solamente, la sequía, era terrible, una de las peores amenazas, de los efectos, o fenómenos, meteorológicos, también, las lluvias, torrenciales, uno de los soles, fue terminado, por un gran diluvio, dice, la leyenda, de los cuatro soles, la lluvia, puede acabar con la vida, también, si es, necesaria, sirve a la vida, pero también, puede acabar con ella, el aspecto dual, terrible, de los elementos, aquí está, lo representan, estos colmillos, también, hay que considerar, los aspectos duales, de los elementos, al final, el secreto, que descubre la anahuaca, es, el equilibrio, el equilibrio, es lo que da, la armonía, y la armonía, el nahu y olin, es lo que determina, la continuidad, de las formas de vida, en forma armónica, en la existencia, en la existencia, los aspectos duales, de los elementos, tienen que ser equilibrados, porque cuando los aspectos duales, terribles, de los elementos, se desatan, se salen de control, amenazan a la vida, y hay que hacer algo, para equilibrarlos, de aquí, viene esa idea, de los sacrificios humanos, de los sacrificios, de sangre, una idea, pues, que fue, torcida, tergiversada, en alguna etapa, donde ciertas, entidades inorgánicas, ya hemos hablado, del mundo inorgánico, de las entidades, inorgánicas, que son conciencias, que viven en otros mundos, en otras realidades, pero que de algún modo, están conectadas, con la realidad física, y con el hombre mismo, hubo estas infiltraciones, que desviaron, el conocimiento, de las cosas, naturales, y empezaron a pedir, efectivamente, alimento, porque todo se alimenta, en esta existencia, y estas entidades, empezaron a pedir, sangre, porque en la sangre, se transporta, ese maná, ese kiahuit, en forma de agua, el atlachinoli, el agua, insulfada de fuego, y el fuego, es energía, activadora, lamentablemente, en algún periodo, de la historia, de la evolución, de los anahuacas, hubo, desviaciones, en lugar de enfocar, el sacrificio, al esfuerzo, personal, se enfocó, al sacrificio, de sangre, lamentablemente, eso es verdad, en ciertos grupos, de sabios, que, podríamos considerar, como guerreros, caídos, sucumbieron, a las exigencias, de estos seres, inorgánicos, y comenzaron, el sacrificio, por esfuerzo, consciente, se convirtió, en sacrificio, por ofrenda, de sangre, aquí, precisamente, en la base, de este árbol, observamos, una, bandeja, de sacrificio, con un fémur, roto, con una bola, de caucho, que se enciende, es fuego, el cráneo, roto, en un aspecto, representa, ese esfuerzo, en el caminar, es un fémur, caminar, y caminar, subir montañas, escalar, caminar, durante horas, días, semanas, meses, como lo hacían, los antiguos mexicanos, aquí, no había, animales, de transporte, el transporte, era a pie, y dolían, las piernas, dolían, los pies, después, de un gran esfuerzo, de una gran caminata, se hacía, hasta corriendo, por los montes, por las montañas, para transmitir, mensajes, de un pueblo, a otro, y ese fémur roto, representa, ese esfuerzo, titánico, brutal, y corporal, nos habla, de los esfuerzos, que deben hacerse, para poder, elevarnos, expandir, nuestra conciencia, recibir, el alimento, espiritual, es un gran esfuerzo, porque, implica, vencer, todas las distracciones, todos los impedimentos, que en este mundo, en esta vida cotidiana, se nos presentan, día con día, vencer, nuestra propia ignorancia, que implica, estudiar, implica, investigar, implica, reflexionar, implica, echar a andar, nuestras capacidades, cognitivas, nuestros dones, con los cuales, ya venimos, desde que nacemos, a este mundo, pero, ahí están oxidándose, ahí están, olvidados, porque, vivimos, como si fuéramos, máquinas, nada más, consumimos, queremos, todo fácil, y más, los que vivimos, en las ciudades, tenemos, unos desafíos, brutales, la gente, que vivimos, en ciudades, el desafío, es aún mayor, comparado, con aquellos, hermanos, hermanas, que viven, en zonas rurales, en el campo, donde están, más en contacto, con la naturaleza, quizás, la vida, también, pueda ser dura, pero eso forja, eso templa, el cuerpo, disciplina, la mente, y en las ciudades, estamos, tan llenos, de comodidades, que nos vamos, atrofiando, y queremos, todo fácil, buscamos, productos, milagro, una pastillita, que me quite, esto, que me quite, el otro, hay casos, donde se busca, incluso, iluminación, espiritual, exprés, lo he constatado, cosas fáciles, que no requieran esfuerzo, pero el camino espiritual, el camino del guerrero, requiere de esfuerzos, requiere de sacrificios, personales, no de ofrendas de sangre, no de ofrendas de corazones, ofrenda tu corazón al universo, tu corazón espiritual, ofrenda el corazón a la madre tierra, pero el corazón espiritual, tu amor, tu buena voluntad, pero a veces no podemos amar, no sentimos que el amor nos fluya, porque hay muchas emociones negativas, muchos sentimientos oscuros, rencores, culpas, miedos, cada uno de nosotros sabemos, esto es un ejercicio de recapitulación, para explorar precisamente, esos obstáculos internos, esos tiranos, interiores, de los cuales habla, la enseñanza de don Juan, la enseñanza tolteca, los grandes tiranos, tiranititos, tiranototes, él le dice los pinches tiranos, ahí en algún libro, de los libros de Carlos Castaneda, yo no soy castadenista, yo no sigo a Carlos Castaneda, me considero un buscador del camino tolteca, sí, porque considero que es un camino trascendente, es un camino que ofrece herramientas, de autoconocimiento, de búsqueda interna, de contacto con nuestra esencia, con nuestro fuego sagrado, para unirnos en conciencia, con el gran espíritu del universo, también llamado, conocido como conciencia cósmica, en búsqueda de la libertad total, ese es el camino, ese es el objetivo y propósito, hablo de las enseñanzas de don Juan, porque hablan de este conocimiento antiguo, de los antiguos mexicanos, llamados toltecas, algunos de ellos cayeron, sucumbieron, desviaron el camino ciertamente, yo lo veo, a estos guerreros caídos, como la ofrenda que ellos ofrecieron, a los guerreros que veníamos después, para que, nos diéramos cuenta, de sus errores, y no cayéramos en lo mismo, el peor error, que se puede cometer en este camino, es incurrir en la adoración, a dioses externos, y no es un dios, pero la mente equivocada y errada, es capaz, de transformar, en un ente de adoración, a cualquier cosa, hasta una piedra, esa no es la enseñanza original, esa no es la enseñanza quetzalcóica, la enseñanza quetzalcóica es pura, está libre, busca la libertad total, busca la integración con el todo, la conciencia cósmica, otros le llamarían el Cristo, yo no uso ese término, porque no es nuestro, pero es algo equivalente, el gran espíritu, la esencia cósmica, que imbuye de vida, fuerza, energía, que sostiene el universo mismo, y que está en nuestro corazón, aquí, este códice nos habla, Shute Kutli, el señor del fuego, es un espejo de nosotros mismos, eso es lo que buscamos, en esta enseñanza, los reinos espirituales, pero vean como Kiahuit, nos pone trampas, tiene un lado dual, tiene también, su lado terrible, cuando no hay equilibrio, sobreviene la desgracia, las fuerzas naturales, se desatan, se desequilibran, y nos arrasan, importante, importante, en el camino espiritual, buscar equilibrio, balance, en la mente, en los pensamientos, balance en los sentimientos, balance en las emociones, balance incluso, en nuestra propia alimentación, el siguiente es, Malinalli, que nos habla del alimento, de la tierra, lo voy a tratar Malinalli, en el siguiente, en la siguiente charla, de momento es cuanto hermanos, hermanas, y pues un abrazo, de corazón a corazón, a todo el mundo, que todo el amor, que todas las bendiciones, del universo, fluyan, en todos y cada uno, de ustedes, de nosotros, las suncamáticas, pero, Gracias por ver el video.